Primero que nada queremos agradecer la visita del compañero candidato a presidente y futuro presidente de los argentinos, Alberto. Vino con el gobernador Manzur y el ex gobernador Eduardo Fellner. Estuvimos charlando y por supuesto la totalidad de los dirigentes que estábamos presentes manifestamos el absoluto respaldo a su candidatura y nos comprometemos a trabajar no solo en proceso electoral, sino trabajar en el futuro de la reconstrucción de la Argentina. Héctor, ¿la CGT se va a reunir con otros precandidatos presidenciales? Mira, precandidatos presidenciales hay cuatro compañeros del consejo directivo que apoyan a La Baña y el resto estamos comprometidos y apoyando la candidatura de Alberto Fernández. Así que no creo que haya necesidad ninguna más de encontrar otra reunión. ¿O es optimista, digo, que va a ser la futura, futuro gobierno, la dupla Fernández? Soy absolutamente optimista porque veo la realidad política, porque veo la realidad social y porque lo que nos están planteando es destruir toda una estructura social basada en un derecho laboral, con convenios laborales, con la ley de contrato de trabajo, y me parece que esto definitivamente el pueblo argentino ni lo merece ni lo quiere. El gobierno actual sí continúa, dice que va a hacer la reforma laboral. ¿En qué términos vamos a esperar esa polémica, si se cambia o no la normativa? Lo único que espero es que el gobierno este no continúe. ¿Qué le planteó Fernández? Llegar a continuar este gobierno, ¿qué plantearían ustedes? Dado el apoyo explícito que tiene para la otra fórmula. No creo que este gobierno continúe, vuelvo a repetir, digamos, están dadas las condiciones políticas, sociales, y lo que piensa la sociedad en su conjunto es este pedido, a que Alberto asuma el liderazgo de una nueva Argentina, por supuesto una Argentina que revea esta situación de crisis y que la ponga en marcha. ¿Qué le dice a los empresarios que quieren leyes para despedir con mayor facilidad? Bueno, esto los empresarios la que hicieron siempre, siempre pretenden ganar más los que más tienen, en detrimento de los que menos tienen. Y acá lo que hay que ver es al revés, es achicar la brecha entre los que más ganan y más tienen y los que menos ganan y menos tienen. ¿Cuál es el rol de Cristina Farán si gana esta fórmula? ¿Cómo está el Gura? Va a ser vicepresidenta y el rol que le asigna la Constitución es ser presidenta del Senado. ¿La CGT lo acompaña oficialmente a la fórmula Fernández-Fernández o a un grupo de gremialistas de la CGT? A ver, la CGT está integrada por todas las organizaciones sindicales. Los dirigentes de las organizaciones sindicales apoyan a la fórmula de Alberto Fernández. Hay cuatro compañeros que apoyan la fórmula que encabeza Roberto Lavagna. Entonces, todos los compañeros que vinieron hoy del Consejo Directivo, más compañeros de otras organizaciones sindicales, como Ferroviarios, como Luz y Fuerza, como Taxistas, etcétera, etcétera, que hoy también estuvieron presentes, todos asumimos el compromiso profundo de trabajar, no sólo en el proceso electoral para garantizar este triunfo, sino además en la reconstrucción de un país que lo van a entregar totalmente destruido.